En el oscuro mundo del narcotráfico, donde la vida y la muerte se entrelazan, nacen leyendas que desafían la realidad. Hoy exploraremos tres historias escalofriantes que emergen desde las sombras de lo desconocido, desde el espectro del belicón, un hombre que cruzó la línea entre la vida y el más allá, hasta el mensajero de la muerte, un sicario que hacía pactos con fuerzas sobrenaturales y finalmente el Gavilán, un comandante cuyo destino fue sellado por una siniestra criatura del cielo. Prepárate para adentrarte en un viaje donde lo sobrenatural y lo bélico se encuentran, en un territorio donde los vivos temen a los muertos y donde las leyendas continúan más allá de la muerte. ¡Gracias! Corría el año 2019, cuando comenzaron a circular rumores en las calles de un personaje conocido como el Belicón. Nadie sabía su verdadero nombre, pero todos conocían sus hazañas, moviéndose como un fantasma siempre protegido por un convoy de vehículos blindados. Se decía que dominaba el bajo mundo con mano de hierro. Sus enemigos le temían y quienes osaban enfrentarlo terminaban desapareciendo. Lo que muchos no sabían es que el Belicón no solo dominaba el mundo de los vivos, había un lado oscuro en su historia que pocos se atrevían a contar. Se decía que una de sus misiones más peligrosas, algo salió terriblemente mal. Una emboscada inesperada, una traición en su equipo y una explosión que resonó a kilómetros. Cuando el polvo se asentó, todos pensaron que el Belicón había muerto. Pero las cosas no eran tan simples. Pocos días después, comenzaron a surgir rumores extraños. Se escuchaban motores rugiendo en la noche, sin que nadie pudiera ver de dónde venían. Las luces de vehículos blindados aparecían y desaparecían en las carreteras desiertas, y aquellos que afirmaban haber visto al Belicón aseguraban que no era el mismo. Sus rostros estaban cubiertos de sombras y sus ojos reflejaban un brillo espectral, como si ya no perteneciera a este mundo. Los sicarios bajo su mano empezaron a desaparecer misteriosamente. Sus cuerpos aparecían en formas que ni los más veteranos de guerra del narco podían explicar. Algunos decían que era una advertencia del más allá, que el Belicón seguía en control, pero ya no era humano. Había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Una noche, uno de sus excompañeros, aterrorizado, decidió confesar la verdad. Según él, durante la explosión que todos pensaron que había matado al Belicón, algo más ocurrió. Un antiguo ritual, una ofrenda de sangre que abrió las puertas a fuerzas oscuras. El Belicón, en su desesperación por sobrevivir, había hecho un pacto, pero el precio era su humanidad. Desde entonces, el Belicón se convirtió en algo más, un espectro bélico que recorría las carreteras buscando venganza, buscando a aquellos que lo traicionaron. Su convoy, antes lleno de vida, ahora estaba habitado por almas condenadas. Sicarios que habían caído bajo su mando y que ahora lo seguían en la muerte, eternamente atrapados en su labor de terror. La última vez que alguien escuchó sobre el Belicón fue una noche lluviosa. Un grupo de narcotraficantes estaba celebrando su éxito en una hacienda aislada. Los motores comenzaron a rugir en la distancia, acercándose rápidamente. Las luces cegadoras iluminaron la propiedad y antes de que pudieran reaccionar, el convoy apareció. Pero no había conductores humanos, solo sombras en los asientos. Aquella noche, todos los presentes desaparecieron sin dejar rastro. Solo una inscripción grabada en la tierra, una advertencia para todos los que se atrevían a desafiar al Belicón. Y decía, aquí mando yo. Desde entonces las carreteras en las zonas controladas por el narco son evitadas al caer la noche. Nadie quiere arriesgarse a encontrarse con el convoy del más allá. Liderado por el espectro de el Belicón. En los oscuros corredores de narcotráfico, donde las lealtades se compran con sangre y las traiciones se pagan con la vida. Existía una figura envuelta en misterio y terror. El mensajero. Su nombre real se perdió en las leyendas, pero su reputación era innegable. Se decía que llevaba consigo una gorra de legua, el orixia que abre y cierra los caminos, asegurando su protección en cada negocio, en cada enfrentamiento. El mensajero no viajaba solo. Su equipo estaba compuesto por siete sicarios, conocidos como los chinos. Cada uno de ellos letal en su propia forma. Pero había algo más que hacía que incluso los más valientes temblaran al escuchar su nombre. Su afición por mensajear con la muerte. En su cuello colgaba una cadena con un retrato que representaba al señor de la montaña. Un símbolo de su lealtad y su destino. No había misión que el mensajero no pudiera cumplir. Con sus cuernos del diablo siempre a su lado. Y un comando que lo protegía se movía en vergüiza por el mundo del tráfico, asegurándose de que el polvo llegara a donde tenía que llegar. Era un viejo lobo, astuto y despiadado. Él siempre encontraba la forma de mantenerse un paso adelante. En su sangre corría el 701, un número que para los iniciados representaba algo más que un simple código. Era un legado, un vínculo con aquellos que dominaban el juego, mucho antes que él. Con la melena y la ferocidad de un león, el mensajero se movía siempre bajo perfil. Pero su presencia se sentía en cada rincón donde operaba. Los que lo conocieron lo recuerdan con respeto y temor. Aunque se fue, su memoria sigue viva en todas las historias que se cuentan en las sombras. Bélicos ya somos. Bélicos morimos. Solía decir. Y esas palabras resonaban como un juramento inquebrantable. Se decía que en sus ratos de introspección, escuchaba el corridón del ángel azul. Una melodía que lo conectaban con el otro lado, recordándole que aunque pedía perdón a Dios por sus pecados, sabía que no había redención en su camino. Pero así es esto, decía. Aceptando su destino con una fría determinación. Con el tiempo, el mensajero comenzó a ser visto menos en las calles. Los rumores decían que había conseguido un Rolls Royce azul. Un vehículo que lo acompañaba en sus viajes hacia la finiquera. El último tramo donde el polvo se convertía en oro. A bordo siempre escoltado por su comando. Seguía traficando, moviendo la mercancía que lo había convertido en leyenda. Pero no todo era el dinero y poder. La obsesión por el dinero lo consumía, queriendo más y más. Nunca satisfecho. Sabía que su tiempo se acortaba. Que en este mundo no había finales felices. Bajo perfil, repetía. Pero los ecos de sus acciones resonaban más allá de las montañas, más allá de las calles que alguna vez dominó. En una de esas noches de tráfico, cuando las estrellas apenas brillaban y la luna estaba oculta, el mensajero y su equipo se dirigían a una entrega. El camino era familiar, pero algo se sentía diferente. De repente, el rugido del motor del Rolls Royce azul fue silenciado, como si algo sobrenatural hubiera tomado el control. En medio de la oscuridad, los siete chinos comenzaron a desaparecer, crecer uno por uno. Absorbido por la negrura que los rodeaba. El mensajero intentó reaccionar, pero algo lo paralizó. Frente a él, en la carretera, se apareció una figura conocida como el ángel azul. Con una sonrisa siniestra, el ángel extendió su mano, invitando al mensajero unirse a él. El mensajero sabía que había llegado su hora. Con una última oración en los labios, pidiendo perdón por los pecados que sabía que no podían ser perdonados, aceptó su destino. El Rolls Royce azul continuó su camino, pero esta vez sin conductor. Se dice que, desde entonces, aquellos que se atreven a traficar en las carreteras solitarias en las noches sin luna. Pueden ver las luces del vehículo acercándose, siempre en vergüenza. Y aunque el mensajero se fue, su leyenda sigue viva. Bélicos somos. Bélicos morimos. Y con cada eco del corridón del ángel azul, la muerte sigue de mensajera. Si te están gustando las historias bélicas, coméntame si te gustaría más y no se te olvide darle like. En las tierras ardientes de Sinaloa, donde las montañas y los campos guardan secretos oscuros, se hablaba de un hombre conocido como el Gavilán. Era un hombre que infundía respeto y temor. Un hombre que resonaba en los radios de los convoys que patrullaban los caminos. Nadie sabía realmente quién era, pero todos sabían que cuando el Gavilán estaba cerca, era mejor mantenerse lejos. El Gavilán no era un hombre cualquiera. Era parte de la gente de Don Iván y, por lo tanto, de la misma sangre del Chapo Uruguán. A su alrededor siempre había un círculo de camionetas blindadas, con hombres encapuchados y empecherados listos para la acción. Estos hombres no tenían miedo a nada. Estaban bien equipados, uniformados y siempre en alerta, esperando cualquier señal para actuar. Una noche mientras el convoy del Gavilán circulaba a la capital en una Duracell, algo extraño comenzó a suceder. Las radios, que siempre estaban llenas de tráfico y órdenes, empezaron a emitir un ruido blanco. Un zumbido perturbador que ponía los pelos de punta a los hombres más valientes. Intentaron ignorarlo, concentrándose en su misión, pero el zumbido se hizo más fuerte, como si algo los estuviera siguiendo. El Gavilán, acostumbrados a la acción y a no mostrar miedo, ordenó a sus hombres que siguieran adelante, pero algo lo inquietaba. Sentía una presencia extraña, algo que no podía explicar. Mientras avanzaban por el camino, los faros de las camionetas comenzaron a parpadear, y la oscuridad alrededor de ellos parecía volverse más densa, más opresiva. De repente uno de los hombres gritó señalando hacia el cielo. Allí sobre ellos se cernía una sombra enorme, con la forma de un Gavilán pero mucho más grande. Con los ojos rojos que brillaban en la oscuridad, el Gavilán, al principio incrédulo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa criatura no era de este mundo. Los hombres, aterrorizados, comenzaron a disparar hacia la sombra, pero las balas parecían atravesarlo sin causarle daño. La sombra descendió lentamente, y a medida que lo hacía, los motores de las camionetas se apagaron uno por uno, dejando al convoy atrapado en la oscuridad. El Gavilán sabía que algo más grande que él, más poderoso, había venido por él. Recordó las leyendas de los antiguos, de los espíritus que venían a reclamar las almas de los que habían derramado demasiada sangre. Sabía que había cruzado una línea que no debía de haber cruzado, y ahora la sombra del Gavilán venía a reclamar lo que era suyo. Los hombres del convoy, desesperados, intentaron huir, pero la sombra los envolvió uno por uno, llevándolos a un destino desconocido. El Gavilán, el último en pie, levantó su arma, dispuesto a luchar hasta el final, pero antes de que pudiera disparar, la sombra lo envolvió por completo, y lo último que escuchó fue un susurro, un susurro que decía, tu tiempo ha llegado. Días después, las autoridades encontraron las camionetas abandonadas en un camino desierto. No había rastro del Gavilán y de sus hombres, solo quedó la huella de un gran Gavilán en la arena, marcando el lugar donde habían desaparecido. Desde entonces, se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna está oculta y las montañas de Sinaloa están en silencio, puedes ver una sombra gigante en el cielo, con la forma de un Gavilán. Si lo ves, es mejor que reces, porque significa que la sombra del Gavilán ha venido por ti, y cuando lo hace, no hay escapatoria. Gavilán La sombra era tan real como el polvo que levantaban sus ruedas. Cada día, el cruce seguía la misma rutina, se levantaba temprano, se daba un baño rápido y luego comenzaba su preparación. Su primera tarea era forjar. El veneno que producía era de la más alta calidad, suficiente para levantar a cualquiera y hacerlo sentir invencible. Sabía que la demanda nunca cesaba, los teléfonos sonaban constantemente, con clientes y plebitas ansiosas de más. El negocio nunca dormía y él tampoco. El cruce tenía un lema, bien forrados los paquetes van. No podían permitirse errores, cada entrega tenía que ser perfecta, porque en su mundo, un solo fallo significaba la muerte. Estaba listo para cruzar en cualquier momento. Ya fuera polvo, ruedas o cristal, lo que tuviera que transportar. Sabía que el papelito venía y se iba rápido, y que las morritas que lo rodeaban disfrutaban del viaje, sin importar si estaban bien o mal. Una noche, después de una jornada particularmente intensa, el cruce se sintió diferente. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Las valenciagas que llevaba puestas brillaban bajo las luces de la calle, y los corridos tumbados que resonaban en su cabeza le daban una sensación de poder. Pero esa noche, mientras miraba sus zapatillas, recordó algo que lo hizo estremecer. El nombre Valenciaga resonaba en su mente, y al descomponerlo en su cabeza sonaba, Val Ensis Agaga. Desde el latín, esto se traducía como, Val es el rey, una referencia al antiguo dios de la oscuridad y destrucción. No pude evitar sentir algo oscuro lo rodeaba, algo mucho más grande que él, un poder que siempre había estado al acecho. Mientras cruzaba la frontera, sintió que el tiempo se detenía. A medida que avanzaba por la carretera, los faros de su vehículo iluminaban figuras extrañas en el horizonte. No eran animales ni personas, eran sombras oscuras y de un forma. Se movían al ritmo del motor. Intentó ignorarlas, concentrándose en la tarea que tenía, pero las sombras parecían acercarse cada vez más. De repente, su vehículo se detuvo. No había ningún motivo aparente, pero estaba claro que algo estaba malo. Los teléfonos que nunca dejaban de sonar, estaban en completo silencio. Las morritas que lo acompañaban parecían haberse desvanecido en el aire. El cruce se quedó solo, en medio de la nada, rodeado de esas sombras que ahora lo rodean por completo. Fue entonces cuando escuchó la voz. No provenía de ningún lugar en particular, pero resonaba en su mente. Una voz fría y calculadora. Esa voz le hablaba de sus pecados, de las vidas que había arruinado, de las almas que había perdido en su camino. El cruce intentó ignorarla, pero la voz se hizo más fuerte, burlándose de él y recordándole que había cruzado una línea que él no podía deshacer. En un acto de desesperación, el cruce salió del vehículo, dispuesto a enfrentar lo que fuera que lo estuviera acechando. Pero lo que vio lo dejó helado. Frente a él, las sombras comenzaron a tomar forma, y lo que vio lo aterrorizó hasta el alma. Eran las almas de aquellos que habían cruzado, las víctimas de su veneno, de su ambición. Estaban allí, todas mirándolo con los ojos vacíos, reclamando justicia. Intentó correr, pero las sombras lo rodearon. Acercándose cada vez más, sintió como su cuerpo comenzaba a debilitarse, como si las sombras estuvieran absorbiendo su vida, llevándosela al otro lado. Mientras caía al suelo, comprendió la verdad. Había estado cruzando almas todo este tiempo, y ahora le tocaba a él cruzar. Cuando la policía encontró su vehículo días después, estaba vacío. No había rastro del cruce, ni de los paquetes que llevaba. Solo una inscripción en el parabrisas que decía, bien forrados los paquetes van. Desde entonces, se dice que en las noches oscuras, puedes ver un vehículo solitario cruzando la carretera. Si tienes suerte, solo verás los faros pasar a lo lejos. Pero si te acercas demasiado, podrías ver las sombras que lo rodean, y escuchar la voz del cruce, recordándote que en este negocio, todos eventualmente, van a cruzar. Si te gustó la historia, suscríbete para más, es gratis. Y recuerda, de no voltear a la ventana de noche, porque te estarán viendo.